Pocas personas se atreven a entrar a estos lugares. Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV, donde exploramos los rincones más oscuros e intrigantes del mundo. En el corazón de La Habana, en el municipio de Bolleros, yace un lugar olvidado por la ley. Un lugar peligroso especialmente, con muchas cosas. Se los iré dejando en imágenes para que ustedes vean. Un territorio donde la oscuridad reina y las reglas son dictadas por la mafia. En este vertedero de basura, donde los desechos se acumulan sin control, la presencia policial es escasa o nula. Es un lugar abandonado, aquí la policía no entra, esto tiene sus propias leyes aquí, y esto es un lugar complicado. Permitiendo así que las fuerzas criminales impongan su voluntad. En este mundo sin ley, cada movimiento es vigilado, cada transacción está envuelta en misterio, y la supervivencia depende de la astucia y el ingenio. Señor, este es el verdadero inframundo de La Habana. Únete a nosotros, mientras vemos las profundidades de esta ciudad sin ley, donde la verdad es más extraña que la ficción. Lo increíble que les parezca que hay gente, aquí trabaja gente, y viven de esto. Sé que en el mundo entero esto es como se existe, pero acá en Cuba es fuerte. Descubran el lado desconocido de Cuba, aquí el lado no tan bonito, hoy, en barrio oscuro TV. Increíble que les pueda aparecer en esos lugares viven personas. La Habana hay muchos lugares como estos, son lugares peligrosos, y entonces son lugares que son muy peligrosos. Adéntrate en las profundidades del municipio de Bolleros, en las afueras de La Habana, donde la luz del sol lucha por penetrar entre las sombras que oscurecen este lugar olvidado. En el corazón de esta oscuridad se encuentra el vertedero de basura de mantilla, un bastón de desesperación y desafío. Los famosos yigibones, estos yigibones, alrededor de los basureros existen, en casi todos los basureros de La Habana, existen comunidades. Aquí, en esta tierra de nadie, las reglas son escritas por la mafia, donde la ley de la calle reemplaza a la autoridad del Estado, entre inmensas montañas de desperdicios. Se negocia en secreto, se forjan alianzas y se desafían los límites de la moralidad. Pero detrás de cada sombra hay una historia, Cada rostro oculto en la penumbra es un testigo silencioso de la lucha diaria por la supervivencia. En este mundo sin ley, la vida florece en adversidad, donde la esperanza se aferra a cada resquicio de luz, porque incluso en la oscuridad más profunda, la humanidad encuentra su resplandor. Aquí, en medio del caos, surgen actos de valentía y solidaridad, manos unidas en la lucha contra la adversidad, construyendo un futuro mejor en un terreno baldío de desesperanza. Entonces, ¿qué historias ocultas se esconden en las sombras del basurero de mantilla? Definitivamente, este sitio tiene mucho que esconder. Bienvenidos al infierno en la tierra. Eso que ustedes ven ahí son casitas donde la gente vive. Trabajan aquí. Estas son imágenes bien fuertes que no las verán en ningún otro canal de YouTube. Desde aquí, les invitamos a que nos compartan sus pensamientos. Coméntenos sobre los lugares difíciles de su país o su ciudad, y sigamos investigando los rincones más oscuros del mundo, aquellos lugares que nos quieren ocultar, pero que están ahí, albergando la otra cara oculta de cada país. Esto, cuando uno llega a estos lugares, se impresiona. Yo normalmente conozco esto desde niño porque vivo relativamente cerca, y como ya les dije, colisionaba lata, entonces venía a estos lugares, o con materia prima o caldata, y entonces, conozco lugares como estos de acá. Y antes de continuar, darle las gracias al YouTuber cubano rockeando con Django. Definitivamente, el compadre se lo ha jugado al meterse en este sitio. Y como dice él, no vas a ver a muchos YouTubers cubanos metiéndose en lugares calentones. Por supuesto, me encantaría algún día agarrar cuartos, y poder así hacer una colaboración junto. ¡Django, mi hermano! ¡Saludo! Y nada, gente, si quieren ver el vídeo completo de esto, vayan al canal de Django. Y a medida que el sol se desvanece sobre el horizonte de La Habana, dejamos atrás las verdaderas sombras del basurero de Mantilla. Pero muchachos, las historias que descubrimos aquí, continuarán resonando en la noche. Susurros de secretos ocultos y destinos entrelazados, más en nuestras listas de reproducción. Y es que en cada rincón del mundo siempre hay secretos por descubrir, verdades por revelar y aventuras por vivir. Pero recuerden, en la oscuridad yace la belleza, la esperanza y la posibilidad de un nuevo amanecer. Desde aquí le invitamos a unirse al barrio para próximos viajes. Aquí siempre estamos subiendo contenido variado, mientras nos adentramos en las profundidades de lo desconocido. Explorando los rincones más ocultos de este fascinante mundo que nos rodea. Suscríbete ahora para unirte a nuestra búsqueda de lo inesperado. Y comparte este vídeo con aquellos que desean ver vídeos del lado oscuro del mundo. Gente, les esperamos en Barrio Oscuro TV, donde la verdad es más extraña que la ficción. ¡Nos fuimos! Lo peor de esta situación, escuchen bien, todas esas personas que trabajan aquí lo hacen sin ningún tipo de protección. O sea, sin guantes, sin medicamentos, sin alimentación. Yo pienso que habría alguna manera, ¿no?, de ayudar a esta comunidad de trabajadores y hacer un trabajo tan importante. Acá en Cuba, en el mundo entero, este tipo de personas siempre son magenadas y, sin embargo, hacen una labor bien importante. El reciclamiento es importante.